La Verdad El informativo de la Diócesis de Cúcuta Actualidad Diocesana Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta Donde conoceremos los principales hechos de Iglesia a nivel local, nacional e internacional Bienvenidos Y para iniciar con la información de Iglesia Local El pasado sábado 23 de marzo se dio el envío de ministros extraordinarios de la comunión En la Catedral San José, en una ceremonia presidida por Monseñor Pedro Alejandrino Botello Donde les recordó que su principal misión es llevar a Jesús Eucaristía a los enfermos En una Eucaristía presidida por Monseñor Pedro Alejandrino Botello Los ministros extraordinarios de la comunión de las diferentes parroquias de la Diócesis de Cúcuta Fueron llamados y enviados para distribuir la Sagrada Eucaristía a los enfermos Dando testimonio de fe y de vivir en amor y unidad Llamados a vivir incesantemente en la búsqueda del amor Encontrándonos con Dios en el servicio al otro Vivir en un constante ofrecimiento al Señor Expresó Monseñor Pedro Botello en su homilía El pasado sábado 23 de marzo se reunieron los coordinadores de Pastoral Infantil Con el fin de entregarles la prepascua infantil Y que ellos continúen en su misión de enseñarles a los más pequeños a anunciar a Jesucristo La Pastoral Infantil de la Diócesis de Cúcuta Coordinada por el Padre Carlos Eduardo Escalante Reunió este fin de semana a sus respectivos coordinadores parroquiales Para hacer entrega del material de la prepascua infantil De esta forma, en sus manos está preparar este tiempo de reflexión Para que los niños que asisten a cada una de las parroquias Vivan la Semana Santa de manera especial Un saludo muy especial para todos Soy el Padre Carlos Eduardo Escalante Delegado Diosesano para la Pastoral Infantil En el día sábado hemos realizado el encuentro con todos los coordinadores de Pastoral Infantil Y también de Infancia Misionera Este encuentro tenía como fin Pues primero Encontrarnos con cada uno de ellos Y segundo Objetivo Fue el de compartir todo el material de trabajo Para la Semana Santa La prepascua infantil Y también momentos de oración ante el Santísimo Y el Viacrucis Infantil Este sábado 30 de marzo Las diócesis de Cúcuta recibió el lienzo De la Patrona y Reina de Colombia El cuadro peregrino de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Una iniciativa que tuvo los frailes dominicos Para llevar la imagen de Nuestra Señora por todo el país Con un mensaje de reconciliación y renovación Ven a visitar tu pueblo Virgen de Chiquinquirá Preparémonos para la visita del cuadro peregrino de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Oh Virgen bendita del cielo Señora de Chiquinquirá En Cuaresma recibamos el cuadro de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Chiquinquirá Del sábado 30 de marzo al martes 2 de abril Oh Virgen bendita del cielo Señora de Chiquinquirá Herencia de nuestros abuelos Lienzo de inmortalidad Y en Iglesia Nacional esta semana en la Conferencia Episcopal de Colombia Se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Bautizados y Enviados Bajo el lema La Acción Misionera Dentro del Proceso Evangelizador Escuchemos a Monseñor Nelson Yair Cardona Obispo de las Dioses y de San José del Guaviare La misión tiene dos grandes objetivos El primero es generar el inicio de la fe o resucitar la fe que se ha perdido El segundo es generar el inicio de la conversión o resucitar esa conversión que de pronto por el alejamiento de Cristo se nos perdió Porque desde el documento adyente del Vaticano II se nos invita a ser misioneros Después el Papa Pablo VI dijo que bueno hay que ser misioneros adyentes Pero también hay que ser misioneros recuperando la fe de muchos que la han perdido Y por eso el Papa Pablo VI empezó a hablar de catecumenados posbautismales El Papa Juan Pablo II invitó a la nueva evangelización Y el Papa Francisco desde que dirigió, desde que animó tanto a Aparecida Invitó a la gran misión continental y ahora nos ha dicho Iglesia en salida es lo que yo quiero Entonces el mes de octubre que era declarado como el mes misionero Es un elemento concreto para que todos nos pongamos de verdad en salida No solamente como un concepto a aceptar del Papa Francisco Sino a ponernos de verdad en salida para que así se haga concreto eso que él quiere Una iglesia que sale a estar con la gente Una iglesia que misiona permanentemente a sus fieles Callejear la fe Es decir, es hacer concreto lo que desde el comienzo de la iglesia En los hechos de los apóstoles se nos está pidiendo Ir y anunciar allí donde estemos el evangelio a los demás Y en La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta Es momento de conocer el recomendado musical de la semana con Raquel San Juan Hola que tal amigos, un saludo cordial para todos los televidentes de El Informativo La Verdad Desde la frecuencia de La Esperanza y la Paz, la emisora de Ocesana Box Day 1120 AM Les tenemos en este tiempo de cuaresma un recomendado musical bien especial Es de la agrupación ACENET Esta canción se llama La Agonía Una canción para reflexionar, para pensar y para meditar La tristeza invadía su alma Se acercaba la muerte y no encontraba la calma Se sentía angustiado La agonía había comenzado Y en Iglesia Internacional Esta semana el Papa Francisco en su audiencia general Continúa hablando sobre el Padre Nuestro en su catequesis En esta ocasión se refirió a la súplica de Danos hoy el pan de cada día Queridos hermanos y hermanas La oración del Padre Nuestro contiene siete peticiones En las tres primeras que se refieren al tú de Dios Jesús nos une a Él y a sus más profundas aspiraciones Motivadas por su infinito amor hacia el Padre En cambio, en las últimas cuatro Que indican el nosotros y nuestras necesidades humanas Es Jesús quien entra en nosotros y se hace intérprete ante el Padre En su simplicidad y esencialidad El Padre Nuestro es modelo de toda oración Porque contiene a la vez la contemplación de Dios De su misterio, de su belleza y su bondad Como también una súplica atrevida De lo que necesitamos para vivir bien Con esta oración Jesús nos enseña a confiar Y abandonarnos en Dios Que nos conoce Nos ama Y sabe cuáles son nuestras necesidades Hoy consideramos la primera de estas súplicas Que dice así Santificado sea tu nombre En ella expresamos toda la admiración de Jesús Por la belleza y la grandeza del Padre Y su deseo de que todos lo conozcan y lo amen Y presentamos también nuestro ruego De que su nombre sea santificado en nosotros En nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo entero Es Dios quien nos santifica Es Él quien nos transforma con su amor Mientras nosotros con nuestro testimonio de vida Manifestamos su santidad en el mundo Y hacemos presente su santo nombre Que Dios los bendiga Muchas gracias Y en nuestra agenda pastoral Les contamos los principales hechos Que serán noticia esta semana En la diócesis de Cúcuta Del lunes primero al jueves 4 de abril Se llevarán a cabo los retiros cuaresmales Que cerrarán el jueves Con una jornada de oración eucarística Y el próximo viernes 5 de abril Se llevará a cabo la Gran Marcha del Perdón A partir de las 7 de la noche Salimos de la Plaza de Banderas Peregrinando, anunciamos a Jesucristo Con caridad, anuncia Jesucristo Gran Marcha del Perdón Viernes 5 de abril A partir de las 7 de la noche Inicio del recorrido Plaza de Banderas Como pueblo de Dios Que peregrina en la diócesis de Cúcuta Participemos de la Marcha del Perdón Hemos llegado al final de La Verdad El informativo de la diócesis de Cúcuta Les recordamos que en www.diócesisdecúcuta.com Encontrarán toda la programación De la visita del cuadro peregrino De Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá También visitar www.periódicolaverdad.com Y www.emisoravosday.com Y también en abril Con caridad, anuncia Jesucristo Feliz semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!